Por favor, por favor, hola, bienvenidos, tomen asiento, mira, pásenle, 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 sí cabemos, sí cabemos, sí cabemos, oigan, qué buen ánimo, qué buen humor, luego, luego se siente la presencia y su alegría, qué gusto que estén por acá. Ya estamos aquí, ¿qué crees? Siempre con el placer y las gracias que contamos siempre con Canal Vía y siempre es un gusto que nos inviten a compartir este espacio con ustedes. El gusto es nuestro, que nos pongan sonrisa, que nos saquen bueno de la rutina, ¿no? Pues sí, hoy sí trajimos el pelotón de payasos. ¿Le está hablando? No, ¿verdad? No, eso me suena a bullying. Denúnzalo en la FEPADES. Se está metiendo con un minósvalito. Sí, venimos a hablar a ver si liberemos a Willy. Oigan, lo que yo sí sé es que tienen un evento. Ah, sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, estamos festejando el Día Mundial del Payaso que acaba de ser el 10 de diciembre. Estuvimos en varias ciudades de nuestro estado como invitados especiales, como jurado. Bueno, apenas me hicieron un reconocimiento también por 25 años de trayectoria artística. Ah, muy bien, felicidades. Y bueno, estamos festejando 25 años de arte urbano porque, bueno, son 25 años que hemos estado consecutivamente cada domingo divirtiendo a nuestra gente de Celaya. Y bueno, es un placer invitarlos para este 18 de diciembre. Los esperamos a las 2 de la tarde en Punto, en el Jardín Principal, sale un magno desfile. Nos acompañan más de 150 payasos de toda la República Mexicana. A las 5 de la tarde empezamos con el show de gala, las competencias, que tenemos competencia de actuación individual, actuación en grupo, picardía mexicana, maquillaje sin espejo y malabares. ¿Cómo yo necesito una de eso? Maquillaje sin espejo es una categoría que nace con un maestro en la selva lacandona de Chiapas. El maestro pierde su espejo y debido a eso nace maquillaje sin espejo. Tuvo que maquillarse nada más con la pura idea de cómo son las facciones de su cuerpo. Ay, qué importante. Y bueno, ya esa competencia ya ha sido un boom en nuestro país, en toda la República Mexicana, que ahora Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica han adoptado esa categoría que fue hecha por nosotros los mexicanos. Ay, maravilloso. Y por acá también tenemos un invitado que viene desde el Distrito Federal. Distrito Federal. ¡Bien, buen ánimo! ¡Bien, buen ánimo! Cuéntanos. Pero no me digas que eres americanista. Ah, no, no. Es más, yo no le gusta el fútbol. ¿No? Sí, porque yo estoy en contra de que golpeen a las pelotas. Me siento aludido. ¡Ay, mi vida! Sí, es una boleta para los gordos. ¿Por qué somos los discriminados del peso? ¡Ay, no! Mi nombre es, Susanito Cantarrana. Yo vengo como invitado a especial de mi hermano Chapetín. Voy a ser jurado calificador en este evento. Me va a tocar calificar la ramificación de la actuación individual y la picardía mexicana. ¡Ah, muy bien! ¡Órale, muy bien! Como tengo ya años de amistad y que compartir escenario con mi hermano Chapetín, lo menos que podía ser uno, usted está presente, acompañando en este gran, ya un cuarto de siglo, haciendo reír a todas las familias de Celaya. ¡Qué bonita la voz! ¡Qué bonita la voz! Y nos faltan otros 25 años. Ya está, a días de abrir escuela, Chapetín, ya 25 años de año. Bueno, la escuela está aquí, ya tenemos las nuevas generaciones. ¡Ah, mira! Que ahora, bueno, yo empecé hace 25 años solo. ¡Pero pues pierden la maleta! ¡Pierden la maleta! ¡Les roban las cosas! ¡Se ve que están en México! Es que hay un problema. Son las nuevas generaciones del arte urbano en nuestra ciudad. ¡Oye, Chapetín! Que la verdad, dignamente hemos representado a toda la República Mexicana. Yo estuve hace dos meses en la República de Belice. ¡Ah, muy bien! Recorriendo 10 días estuve actuando para todas las ciudades, comunidades, aldeas de la República de Belice. Y, bueno, contentos de haber sido escogido entre 10 payasos de toda la República Mexicana a ir a presentar espectáculo a la República de Belice. Y lo más importante es que disfrutan y aman su trabajo. Claro, claro, claro. ¿Puedes hacerlo con amor? Secretitos, porque los vamos a tener el jueves, sentarse café. No, el jueves. El miércoles, el jueves es el evento. ¡Ah, el miércoles! Bueno, pero también les venimos a invitar a ustedes para que estén en el programa, vayan a ver las competencias. Muchas gracias, nos acompañen a la cena de gala que tenemos para prepararnos. De hecho, hoy también me van a ver competencias. Va a ser la competencia de Picardía Mexicana y la competencia de Maquillaje Sin Espejo. Y créanme, en la competencia de Maquillaje Sin Espejo hay un nivel de competitivo a nivel nacional increíble. En la de Picardía Mexicana ni se diga. Bueno, yo he ganado dos premios a nivel nacional en Picardía Mexicana. Entonces, ¿está el jueves 18? Jueves 18, en punto de las 2 de la tarde, Jardín Principal. Excelente. Empieza el desfile. Y a las 5 de la tarde, en punto, empezamos con las actividades, los shows de gala, porque tenemos invitados de Puerto Vallarta que vienen al show de gala del Estado de México. Vienen amigos de Monterrey, de varias partes de la ruta, de Lagos de Moreno, Jalisco, Tulancín, Hidalgo. Entonces, tenemos... Los agendamos aquí para el miércoles. Claro, y del miércoles estamos aquí nuevamente en Tardes de Café, que siempre nos reciben. Claro que sí. Tony, que nos ayuden, por favor, a hacer la rifa. Que lo vas a hacer. Con buen humor, mira, vamos a hacer. No, gordito, que eres rifa. ¿Cómo andamos, productora, rifa, con ellos? Sí. A ver, un boleto tú. Un boleto. A ver. William Levy va a sacar un boleto. William Levy. Un pastel, el primero es de chocolate y no vale. El primero queda desechado, va. El primero es Consuelo Leal a Boites. ¡Ay, se quema el pie! ¡Lástima! Espérame, espérame, espérame. Ahora sí. Pero le faltó, ella es de la colonia San Juanico. ¡Ah! Lástima, Margarita. Por acá, Cantarrana. Se quema, ¿no? Pobre sí. El tercero, el tercero. Ok, va. El tercero. El segundo, que lástima, Margarita, es Claudia Miranda de la colonia Ejidal. ¡Ah! Lástima. Y ahora sí viene el mero, mero. ¡Oh, chapetín! Este me gustó. Este sí es el mero, mero. Este es Lorena Paola Reséndiz Gutiérrez de la colonia Alamos. ¡Feliz! ¿El regalo qué es? Un pastel de pasteles. Ya le llevamos los payasos. ¡Ah, perfecto! Ya le llevamos los payasos. Ya está lista la fiesta. Ya tienes la fiesta completa, Lorena. Claro. Tú escoge los payasos, igual que sea. Pues muchísimas gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos a mi mamá. Saludos a mi papá. Saludos a mi familia. Saludos a mañana. A la tarde. Saludos para mi mamá que está sorda. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso?